Ella todavía me llama, yo no tengo la culpa Que no me haya olvidado Espera, por favor no te vayas Analiza y escucha lo que tengo que decir Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Estoy contigo es lo que me hace más feliz Y ya no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo No puedo entender por qué motivo no me puedes creer Si yo soy hombre de una sola mujer Te lo he demostrado en mi forma de ser Tienes que creer, no puedo aceptar Me dudes de toda mi fidelidad Y ahora me dices que yo a ti te engaño Porque no es verdad Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Estoy contigo es lo que me hace más feliz Y ya no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo No dejemos que muera el amor No dejemos que el fuego se apague No dejemos que muera el amor No dejemos que el fuego se apague Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Estar contigo es lo que me hace más feliz Y ya no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo